y con todas las mejores energías del cosmos ahora voy a conectarme en esta gran semana del mes de octubre con el signo que ante todo es pionero tiene una fuerza maravillosa para ti signo de aries en tu horóscopo semanal poderoso tu arcano me sale la carta de la paciencia en el tiempo de dios todo será perfecto solamente tienes que esperar está a punto de dárse te algo que has estado buscando meses y años atrás y es desde ahora en donde vas a ver materializado tu mayor sueño por eso el color de la suerte el púrpura color que dentro del arte ancestral del feng shui te activa la prosperidad la riqueza y la abundancia los números de poder son lo siguiente anótalos el número 31 el 08 y el 313 en las 10 señales del tarot para ti signo de aries me sale dentro de lo que es la fuerza de tu elemento fuego una energía en donde tienes que tener mucho cuidado de darle confianza a personas que sólo te están buscando por interés debe guiarte en tu sexto sentido veo en estas maravillosas cartas como un nuevo proyecto algo que estás haciendo y que simplemente tienes que sembrar en grande porque esto es lo que recogerás próximamente y que te va a dar una gran abundancia hay un proyecto que te aprueban en otro lugar en otra tierra en otro sitio dándote ante todo excelentes energías de poder veo en estas cartas que en asuntos del amor aquellas personas que tienen pareja deben cuidar su relación nutrirla como una plantica para que ese amor se vaya fortaleciendo en el tiempo y tengas allí la posibilidad especialmente de hacer algo distinto diferente y de ir planificando un maravilloso viaje para este fin de año veo que aquellos que están solteros cuidado porque andan como tremendos por estos días ustedes ante todo tienen que tomar coherencia y ver qué es lo que verdaderamente quieren porque a veces es como si estuvieras están como muchos arianos están como jugando doble play entonces tienes que tomar conciencia qué es lo que verdaderamente deseas en tu mundo y sobre todo recuerda que la gran verdad está dentro de ti en lo que tienes que hacer en la salud cuida cosas vinculadas con tu piel debes revisarte como un lunar una mancha porque te das cuidado 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 con exponerte también mucho al sol cerrando con este maravilloso tarot el consejo astral para ti signo de fuego es el siguiente pon en una balanza qué es lo que vale la pena y a partir de ahí debes tomar una determinación lógica sobre tu futuro y sobre lo que quieres que te ocurra por eso es un momento de planificar y de tomar nuevas estrategias quiero que le des clic al botoncito rojo que está aquí abajo para que te suscribas a este gran canal y puedes observar todos los maravillosos vídeos que desde mi amor yo te entrego sígueme en mis redes sociales y toda la información de mi maravillosa gira de conferencias en esta página web que está aquí arriba www.alfonsoleon.com slash eventos el 19 de noviembre y el 14 de enero estaré aquí en miami dando todas estas maravillosas conferencias de las predicciones los pronósticos todo lo que depara tanto en la astrología occidental como en la astrología oriental y el 28 de enero vuelvo a reencontrarme también con mi gente de méxico querido esta gente amada gracias por su apoyo porque le llevaré todo lo referente por feng shui al año nuevo chino del gallo de metal bueno con esa grandiosa energía gracias por su amor por toda esa buena vibra y saben que cuentan con su maestro de luz con este ser que estoy para darles sus señales cósmicas